Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de qué relación tiene el estrés con el vitíligo. Sí, porque a veces no asociamos. Entonces, el vitíligo son manchas blancas que aparecen en la piel por despigmentación de ciertas células. Entonces, la persona, pues sí, se ve con partes blancas, ¿no? Se ve pinto. Y bueno, pues tiene que ver el estrés. Vamos a platicar al respecto para ver si de esta manera podemos atender un padecimiento que es cutáneo, la piel, el color. Y sí, vamos a notar que es posible, porque muchas de las veces la causa es el origen, el estrés, el nerviosismo. Bueno, ya tiene tiempo que se sabe, ¿no?, por la experiencia que existe esta hecha relación entre lo que son nuestras emociones y los padecimientos cutáneos de la piel o de la piel. Tanto así que algunas sensaciones que consideramos intensas, a veces muy prolongadas, por cierto, como la depresión, la ansiedad, el estrés mismo, pueden comenzar a grabar sus síntomas del vitíligo. Sí, hay que también considerar que algunas afecciones dermatológicas llegan a desencadenar tristeza, ¿no?, un sentimiento de profunda tristeza en quien las padece. Bueno, últimamente hay que considerar, ¿no?, porque así ha sido la investigación avanzada. Por lo tanto, en fechas recientes, ya se le da mayor valor a este vínculo del estrés y el vitíligo. Sí, se han hecho investigaciones bastante a detalle en algunos países como en Holanda, en Estados Unidos. Y en estos estudios, en estas investigaciones, se ha demostrado que el estrés continuo, permanente, ¿no?, crónico, pues ese tipo de estrés va a desencadenar la liberación de sustancias en el sistema nervioso, que a su vez modifican la química corporal, van a provocar, por ejemplo, un empeoramiento del acné. Ya ven que el acné son erupciones cutáneas por obstrucción de glándulas sebáceas. Entonces, pueden empeorar cuando la persona esté estresada. Pues sí, aunque se dice que es una infección por bacterias, se tiene que considerar también el estado de ánimo de la persona. Porque sí, cuando la persona tiene un estrés continuo, le sale más acné, o bien tiene pérdida del cabello. En algunas zonas circulares le llaman alopecia areata. Bueno, ese tipo de afirmaciones de que el estrés es desencadenante o precursor del vitíligo, pues también, el mismo comentario puede hacerse respecto a la psoriasis. Ya ven que la psoriasis es una irritación, una descamación, un enrojecimiento en algunas zonas delimitadas de nuestro cuerpo. Entonces, también, se hace lo mismo con el vitíligo. Recordemos que es una enfermedad que se caracteriza por manchas blancas en la piel. Y pues muchos pacientes continuamente tienen recaídas. ¿Cuándo? Cuando tienen momentos de ansiedad. Esos momentos que, de pronto, pues hay que padecerlos, ¿no? Porque son, aunque no se quieran pensar, pues de pronto ya están ahí, ¿no? Momentos como época de exámenes. Cuando uno se cambia de domicilio, se muda. Cuando hay alguna separación, un divorcio. Cuando los hijos se van de la casa, pues ya tienen que hacer su mundo. O bien en la antesala de algunas intervenciones quirúrgicas cuando nos dicen que tenemos que, no sé, ir al dentista. Que van a hacer alguna intervención en nuestra dentadura. O alguna otra cosa, ¿no? Eso nos pone muy nerviosos. Muy estresados. Así es, así de más. Y por lo tanto, ¿qué? Puede aparecer el vitílico. Esas manchas blancas. Que es una despigmentación, realmente. Y aparte el efecto, ¿no? Cree que este padecimiento también influye en el ánimo del paciente. Pues sí, cambia su apariencia, ¿no? Por fortuna, pues ya hay tratamientos, bueno, siempre ha habido, ¿no? Con plantas. Y sobre todo, pues, las plantas ya tienen la relación entre estas emociones y, pues, la salud cutánea. Claro, hay especialistas que se llaman psicodermatólogos. O sea, que atienden la cuestión psicológica y de la piel. En este caso, la herbolaria, que ha existido, pues, ya hace siglos, milenios. Sí se ha tenido siempre con fórmulas en las cuales, pues, claro, hay que tonificar los nervios. Hay que relajar los nervios. Hay que proteger la piel. Todo esto, pues, se puede hacer en una fórmula herbal. También hay que ver que la persona, pues, se reanime, ¿no? Utilizamos plantas que son llamadas acciones terapéuticas estimulantes, ¿no? Para que la persona, pues, sí, se motive, ¿no? Se sienta en una condición de más alegría, ¿no? De más calma, de más paciencia. Si hay plantas para eso, claro, se incluyen en la fórmula. Esto es común, ¿eh? Es común de lo que parece. Lo que pasa es porque ya hay algunos productos dermatológicos que disimulan, ¿no? Que enmascaran, pues, que no se vea, ¿no? Bueno, pero no está solucionado, nomás está cubierto, ¿no? Por eso no lo notamos, ¿no? Sí, también notamos que, pues, cuando la gente pierde su cabello, tiene que ver con esto. Después de momentos de gran tensión, hay quienes presentan ya erupciones, ¿no? Como granitos. Ahora, en contraparte, el amor puede desencadenar un reconfortante rubor. Quien mantiene buenas relaciones personales luce, en general, un aspecto jovial, ¿eh? Si es que la piel habla de nuestras angustias, de nuestras alegrías, más de lo que creemos. En este sentido, es frecuente que se observe, ¿no? La relación entre emociones y vitíligo. Pues, si hay un cambio, ¿no? Cuando la persona lo padece. Influye, pues, en su convivencia, ¿no? En su aspecto. E incluso, pues, se deja llevar por la tristeza, ¿no? Por la desesperación, por la pena, la vergüenza, bueno. Eso intensifica los síntomas, ¿eh? Así es de que, pues, está muy relacionado porque también cuando la persona se siente triste, pues, también se siente con más síntomas. Los recibe, ¿no? Los percibe. Bueno, cambia de actitud la persona, ¿no? Ante situaciones cotidianas, pues, no es lo mismo. Lo que antes solía ser un acto muy simple, como ducharse en el gimnasio, usar escote o ponerse pantalón corto o falda, pues, ya se transforma en algo muy incómodo, ¿no? Porque se le ven las manchas. Por ejemplo, el menor puede sentir pena o vergüenza cuando va a la escuela. Un adolescente, pues, se siente muy inseguro al buscar a una pareja. Un adulto, pues, va a experimentar angustia, por ejemplo, al momento de solicitar algún empleo. Sí. Muchas de las veces he observado que el paciente sobrevalora su condición. Invierte mucho tiempo y dinero para tratar de mantener el vitílico bajo control. Pero bueno, si no lo ha logrado, vamos a darle una formulación el día de hoy, donde se incluya atender de una vez, ¿no? La fragilidad nerviosa. Porque de lo contrario, pues, hará que las olas despigmentadas de la piel se extiendan si no usa un buen tratamiento y le va a generar aún más ansiedad. Y esto da lugar a un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar, no? Es evidente que el tratamiento del vitílico se debe enfocar a diversos aspectos de la vida del paciente. ¿Sí? A sus emociones. A su tranquilidad, a su calma, a su balance. Entonces, por ahí hay que mejorar los problemas anímicos que enfrenta. Así los síntomas, ¿no? Todo a la vez. Todo esto es muy importante que lo estemos chargando. Que muchas personas no sabían, ¿no? Que, pues, tiene que atenderse también el sistema nervioso. Signos del vitílico, bueno, hay que tenerlos siempre muy presentes, por lo tanto, hay que puntualizarlos, ¿no? Es una pérdida irregular del color de la piel. Suele aparecer primero en las manos, la cara, y las áreas alrededor de las aberturas del cuerpo y los genitales. Se ve como una coloración blanca o gris. Incluso así se ve el cabello, se pone blanco. ¿Sí? Hasta el cuero cabelludo. Puede ser que también las pestañas, las cejas, o incluso también la barba. También hay pérdida de color en los tejidos que recubren el interior de la boca, el interior de la nariz. O sea, también pierden color las membranas mucosas. Puede comenzar el vitílico a cualquier edad, ¿eh? Sí, pero más bien, o sea, más personas lo padecen antes de los 30 años, según el tipo de vitílico que esté padeciendo. A veces casi todas las superficies de la piel. Le llaman vitílico universal, porque, pues sí, afecta casi todas las superficies de la piel. A veces, pues muchas partes del cuerpo también se ven afectadas. Se le llaman vitílico generalizado, que es el más frecuente. Las manchas sin color suelen presentarse de manera similar en partes del cuerpo correspondiente, de forma simétrica. Ese es vitílico generalizado. A veces en un lado, en una parte del cuerpo aparece, ¿no? Vitílico segmentario. El problema de este vitílico es que se presenta a una edad más temprana. Va progresando durante un año o dos. Y ojalá, ¿no? Luego se detiene. Y así, ¿no? Distintos vitílicos, de acuerdo a cómo se les presenta a cada quien. Sí, hay una relación muy estrecha entre el estrés y las enfermedades de la piel. A eso se le llama vitílico emocional. Sí, porque el estrés va a determinar la evolución de muchas enfermedades de la piel. Además, acelera sus síntomas. Está relacionado con mayor inflamación, mayores síntomas cutáneos como el prurito, o sea, granitos comezonientos. Una mayor sensibilidad frente al sol u otros agentes adversores, ¿no? Eso es lo que sucede con el vitílico emocional. Y puede aparecer todavía, pues, más condiciones o circunstancias que nos preocupan. Tenemos que utilizar un buen tratamiento para que los negros se calmen, ¿no? La persona se equilibre bien. De lo contrario, pues, se va a manifestar su alteración emocional. Directamente en su piel. No solamente el tipo de manchas, sino ya vimos que también las oriaces y otros padecimientos. Ahora hay que tener cuidado porque estas manchas, o estas áreas que se ven así despigmentadas, son más sensibles a las quemaduras por el sol. En esos casos sí hay que utilizar protección solar, o sea, un protector solar. Porque sí, en el paciente le puede inflamar más, no le puede dañar esa parte de la piel porque es muy sensible donde están las manchas. Y puede crearle un problema estético que siente, es decir, me veo muy mal. Sí, hay algunas otras teorías, ¿no? A veces también se dice que esta enfermedad es de origen autoinmune. Pero más bien se ha observado que en situaciones como el estrés o los traumatismos, sí precipitan la aparición de estas lesiones. A veces se asocia también, por eso hay que estar al pendiente, a otro tipo de enfermedades como la diabetes, la anemia perniciosa, la enfermedad de ácido, enfermedad de tiroideas. Pero bueno, el tratamiento es lo importante, ¿no? Atender el sistema nervioso, tonificarlo, fortalecerlo para que no se fragilice, y por lo tanto las emociones no controladas, no detenidas, no frenadas, no vamos a querer que vayan a dar a la piel, que es la consecuencia. Vámonos al corte y regresamos. Bien, continuamos platicando acerca de esta relación que hay entre el estrés y el vitílico. Pues está observado, ¿no?, que acontecimientos importantes en la vida de las personas, como puede ser la pérdida de seres queridos, el divorcio, o la pérdida de empleo, o contrariedades de la vida cotidiana, como por ejemplo aquellos relacionados con miembros de la familia, compañeros de trabajo o vecinos, constituyen factores de riesgo para la aparición de enfermedades. Ahora bien, sus consecuencias negativas van a tener lugar en función de la naturaleza de tales eventos, del significado personal de los recursos, ya sean materiales, personales o sociales. Sí, porque a veces no se puede afrontar, ¿no?, no hay el recurso, la relación no se presta, la persona se queda con esa sensación de estar desmotivado, de estar abrumado, de estar resentido, y entonces pues ya califica como un factor su situación que no ha resuelto, ¿no?, que está padeciendo, que está sufriendo. Hay investigaciones que abordan la relación entre vitíligo y el estrés, y han arrojado que más de un 50% de los enfermos, o incluso un 70%, pues aparece la enfermedad luego de que ocurre, ¿no?, algún evento estresante. A veces hasta dentro de un año, ¿no?, digamos, sigue todavía sintiendo la persona ese tipo de sentimiento de agravio, ¿no? Entonces sí es muy relevante, ¿no?, por eso estoy puntualizando, ¿no?, para el bienestar, que uno se mantenga sereno, tranquilo. Por ejemplo, entre los principales estresores, pues podemos hallar, en los menores, en los niños, el divorcio de los padres, en los adultos, pues en los conflictos con la pareja, problemas en el trabajo, conflictos familiares, la muerte de personas queridas, la separación de algún miembro de la familia por razones de trabajo, estudios, o bien, porque se casó y se fue, ¿no? Cuando una, una, un familiar cercano está muy enfermo, cuando hay problemas con el diario vivir, problemas económicos, bueno, pues después puede aparecer este padecimiento, por eso mejor hay que controlar este tipo de situaciones emocionales negativas que de pronto se presentan. Sí, porque si no, hay un desencadenamiento del vitíligo cuando se percibe uno más estresado, es decir, que sus vidas las consideran más impredecibles, descontroladas o sobrecargadas, que aquellos que no refieren a haber tenido tales acontecimientos, pues están viendo. Sí, hay que aquí aunar los aspectos psicológicos, son muy importantes, ¿no?, lo que está padeciendo la mente. Entonces, pues es visible, ¿no?, la importancia que se le concede a este tipo de manchas blancas, pues están localizadas, ya lo escuchamos en su mayoría, en zonas fácilmente visibles para nosotros, o sea, se nos ve. Entonces, la visibilidad del síntoma, en este caso el signo, va a interferir en la vida social de la persona, ya que su apariencia física se ve, para él, ¿no?, o para algunos otros que son muy criticores, se ve dañada. Eso afecta a las relaciones interpersonales y también la participación en sus actividades sociales. Bueno, pues entonces el tratamiento tiene que llevar plantas en donde reunamos la mayoría de las acciones terapéuticas. Tal es el caso de la semilla de uva, la estandarizada. De por sí esta, esta sustancia, ¿verdad?, semilla de uva estandarizada, protegen al cuerpo contra cualquier deterioro, incluso por los que se ocasionan por la contaminación, por el fumar, claro, por el estrés que estamos platicando de ello, ¿no?, que parece vitíligo. Pero bueno, tradicionalmente se ha utilizado para evitar que haya deterioro en nuestro cuerpo, a manos de pura, ¿no?, es muy importante depurarse, ¿no? A veces tenemos ya en sangre exceso de medicamentos o agentes agresores que enferman y contaminan. Si está en sangre, pues, se está repartiendo por todas partes, ¿no? No logra sacarse al exterior. Bueno, esta es una buena manera, ¿no?, utilizando, pues, nuestra plata estandarizada, la semilla de uva, que da resultados estupendos para el caso que estoy mencionando, ¿no?, que la persona está estresada, pero a la vez tiene manchas blancas en su piel, tiene vitíligo, bueno, pues, con esto podemos atender con una buena fórmula en donde participa una estupenda planta, ¿no?, pero, ¿qué parte de la planta? La uva, ¿no?, la parra, su semilla y aparte estandarizado para tener dosis exactas y precisas. Bueno, que nos platique más, está con nosotros, Maximino. A ver qué nos ilustre acerca de esta planta, ¿para qué más podemos utilizarla? Adelante y bienvenido, Maximino. Te escuchamos. Hola, maestro. Gracias por la invitación, pues. Les voy a mencionar los principales usos que se le atribuyen a la semilla de uva estandarizada. Bien, pues, hay que resaltar que la semilla de uva contiene una gran cantidad de antioxidantes y esta clase de sustancias, pues, recordemos, van a ayudarnos a mantener el cuerpo, o más bien dicho, el organismo en condiciones favorables para que el deterioro que se va generando día con día, pues, no sea excesivo y así nosotros podamos prolongar este envejecimiento y el deterioro de nuestros órganos, incluso de las células, bien, que van a ayudar a mantener un equilibrio. Esto, a su vez, pues, quiere decir que los antioxidantes encontrados en la semilla de uva estandarizada van a interactuar de forma directa con los radicales libres para que estos se puedan neutralizar y evitar la oxidación que es causada propiamente por este tipo de moléculas. Ya que la semilla de uva nos va a ayudar como antioxidante, pues, resulta ser clave para evitar enfermedades, principalmente de clase cardiovascular, ya que nos va a ayudar a proteger las células que se encuentran alojadas en el corazón. Además de que también nos va a ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas. Además, siempre hay que tener presentes que la semilla de uva estandarizada contiene una gran cantidad de vitaminas que son de gran valor para nuestro organismo, como lo es la vitamina C, que esta, pues, como ya sabemos, está involucrada de forma directa en el correcto funcionamiento del sistema inmune, ya que esta va a ayudar a que las defensas del cuerpo, pues, estén altas, y así nosotros podamos reducir el riesgo de encontrar alguna enfermedad. Además de que la vitamina C que encontramos en la semilla de uva estandarizada va a ayudar a que la cicatrización, pues, sea favorable, sea rápida, y sobre todo que sea la más correcta. En la semilla de uva estandarizada también podemos encontrar la vitamina K. Esta clase de vitamina es indispensable para la coagulación y la salud ósea. Si nosotros, pues, no llegamos a consumir la cantidad suficiente de vitamina K, podemos provocar que los huesos pierdan cierta fuerza y, por ende, pues, nosotros mismos nos volvemos más susceptibles a enfermedades óseas, como lo es la osteoporosis, pero nosotros podemos reducir este riesgo cuando empezamos a consumir la semilla de uva estandarizada. Y si bien mencionamos que tiene un gran aporte de vitaminas y antioxidantes, pues, esto influye de forma directa sobre cómo trabaja sobre las inflamaciones anormales que se llegan a presentar en nuestro organismo como la inflamación de articulaciones, y como ya sabemos, pues, se complica, nos podría desembocar en problemas articulares graves. Al igual, si ocurre una oxidación en los órganos del sistema digestivo, pues, este va a realentizar sus procesos y la persona afectada puede parecer de digestiones bastante lentas e incluso incómodas. La semilla de uva también contiene una cantidad bastante alta de omega-3 y omega-6, que en realidad, pues, siempre van a ser excelente su aporte para nuestro organismo porque van a ayudar a reducir los triglicéridos, van a ayudar a mejorar la circulación, e incluso son absorbidos para el cuidado de la piel. Son bastante aprovechados. Además, si es que si mezclamos esta clase de omegas con la vitamina E, que también está presente en la semilla de uva, pues, vamos a ver siempre cómo nuestra piel va a recuperar su brillo natural, incluso vamos a obtener una textura, por decirlo de esta manera, que se va a ver lisa, se va a ver una piel suavizada. A su vez, el aceite de semilla de uva estandarizada, pues, es excelente para favorecer la circulación sanguínea, va a volver a activar la circulación para evitar el adorrecimiento de las piernas, si es que nos ocurre bastante seguido, y además, pues, vamos a evitar las famosas arañas vasculares, esas pequeñas venitas que se ven a veces sobresalidas en la parte del chamorrito, pues, se van formando cuando las venas se encuentran pues, bastante dilitadas, cuando la circulación no es la adecuada, entonces, vamos a evitar con la semilla de uva estandarizada que esto ocurra, ya que vamos a fortalecer los vasos sanguíneos, y así vamos a recuperar nuevamente la completa movilidad, esto lo digo porque en muchos casos, pues, la persona que padece de venas varicosas, se les limitan ciertas actividades bruscas, o que requieran mucho esfuerzo, entonces, pues, vamos a lograr tonificar con gran éxito los vasos sanguíneos gracias a la semilla de uva estandarizada, adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos atentos para elaborar su fórmula, nos ayuda bastante para agilizar, que nos proporcione un correo electrónico donde vamos a enviar la fórmula una vez que ya se elabore, para que usted también la reciba pronto e inicie su tratamiento de manera rápida. Bien, la fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí encuentre usted la fórmula disponible y otras más, claro, incluso pueda reenviar a alguien que necesite alguna fórmula, alguien que usted considera que no tiene y que le da buena ayuda que recibió una fórmula, pues, la puede mandar a través del sistema, a través de la página, enviar a un amigo y le llega al amigo a través de internet. O bien, usted puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para usted o para los suyos, para que le llegue hasta las puertas de su casa en el interior de la república el envío no tiene costo. Así que conviene. Bien, la página entonces para que la visite la siguiente, anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Les recuerdo que también pueden comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también pueden comunicarse a través de Facebook el ángel de tu salud México y bueno no se les olvide que a las 9 de la noche o que quieren escuchar la repetición del programa va a ser a través de la página www.lavosdelangeldetusalud.mx a las 9 de la noche repetición de nuestro programa de este momento 9 de la noche en la página www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores vamos anotando tienden en Catepec de reciente apertura ya en Catepec avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Catepec frente al laboratorio salud digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal de la línea amarilla en Catepec de Morelos Estado de México el teléfono vamos anotándolo para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a las 6.30 de la tarde tienden en Texcoco en el Estado de México ubica Nicolás Bravo 214 primer piso Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral el Texcoco Estado de México está frente a Coppel el teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la Villa esto es la Ciudad de México en la Villa en la calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadrupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Mexibus estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro Villa Basílica el teléfono anotamos 55 15 49 0061 55 15 49 0061 pasaje catedral Ciudad de México tiendo ubicada en República de Guatemala número 10 interior 122 República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico de Ciudad de México atrás de la catedral teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 está al metro cerca del metro Zócalo fácil de llegar en Charco Charco Estado de México en avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Covarrillo Estado de México el teléfono nos lo anotamos 55 59 82 71 72 55 59 82 73 72 en Charco en Charco en Naucalpan Naucalpan Estado de México Avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al salón de eventos Flamingos teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 son los teléfonos de nuestros patrocinadores ahora pues ya hay que elaborar la fórmula la fórmula que es para la relación que hay entre el estrés y vitíligo emocional son aparecen manchas blancas debido a la falta de pigmentación hay una pérdida irregular del color de la piel que suele aparecer primero en las manos la cara y las áreas alrededor de las aberturas del cuerpo y los genitales coloración blanca o gris prematura ¿no? del cabello en el cuero cabelludo también las pestañas, las cejas, la barba pelea de color en los tejidos que recubren el interior de la boca y la nariz o sea también hay despigmentación en las membranas mucosas membranas mucosas también se despintan decimos presencia de prurito y una mayor sensibilidad frente al sol y otros agentes agresores ¿sí? exactamente hay una mayor sensibilidad o sea como que nos pega peor ¿no? bien vamos entonces a hacer la formulación que plantas llevan y entonces así resolvemos con plantas semilla de uva magnolia silvestre acollo morado castilleja acitón de uña cachanes bien nuevamente repetimos semilla de uva magnolia silvestre acollo morado castilleja acitón de uña cachanes bueno de estas plantas las mezclamos por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor y se toma se toma como agua de uso suplementos anotamos igual ahora tomado ¿verdad? pero con suplementos es GLA con damiana o sea GLA con damiana GLA con damiana espirulina licopeno gaba nuevamente GLA con damiana espirulina licopeno gaba de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento bien ahora el suplemento adicional suplemento del día que coadyuva con esta fórmula pero también es para el sistema inmune para no dejarlo caer es el elixir que lleva elixir con la clave 4012 la clave 4012 toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día utilizamos un vasito dosificador lo tomamos a la mañana y antes de acostarnos dos veces al día hasta que se termine diariamente entonces si claro bueno vamos a corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman ya vía telefónica vamos a hacerle sus fórmulas claro con gusto iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días ¿con quién te hago el gusto? Eréndira Castro Torres bueno a tus órdenes adelante bueno quería platicarle de que bueno he escuchado de usted de lo que puede de las fórmulas que puede dar y bueno le comento hace poco hace como ocho meses se me detectó en un ultrasonido un cálculo billar es decir tierra en la vesícula entonces me dijeron que es de once milímetros si y ya he ido con médicos y me dicen que pues es operación pero como he escuchado de usted me gustaría saber si tiene alguna fórmula para para ver si va a ser tu medida exactamente para ti dime que más síntomas tienes aparte del cálculo ok bueno nada más ese dolor en la parte derecha del abdomen digo perdón de la costilla y también por la parte de la espalda del mismo lado solamente esas molestias y a veces como cuando como cosa condimentada este me da dolor hasta ahorita me ha dado dos veces dolor ¿qué edad tienes? 35 años ¿cuánto pesas? 62 kilos ¿y tu estatura? 1.55 1.55 bueno vamos a elaborar tu fórmula entonces para que ya te libres de ese cálculo es un cálculo biliar ¿no? bueno pues entonces vamos a atenderlo pronto vamos a buscar las plantas veamos vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos guamis utilizamos cúrcuma pingüica hojas hojas de mango jaden licopodio natural álamo negro entonces fue guamis cúrcuma pingüica hoja hoja de mango jaden licopodio natural álamo negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento cápsulas lecitina de soya y picolinato luego alforfón con vitaminas y minerales maranga con manganeso chicalote chicalote poasí lecitina de soya y picolinato alforfón con vitaminas y minerales malanga con manganeso chicalote de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo Silvia Sandoval adelante te escucho estoy hablando para consultar a mi mamá si que edad tiene ella 70 años 70 años cuanto pesa 120 kilos 120 kilos y su estatura a 157 bueno si dime que tiene ella tiene presión azúcar tiene muy inflamados los la rodilla los chamorros los tobillos tiene muchos dolor en las articulaciones si tiene años sufriendo de dolor de las rodillas si casi la mayoría de los días le duele la cabeza y duerme muy poco como dormita tiene sus chamorros muy calientes le pongo crema le doy masajitos y los tiene super calientes le arde que más que otra cosa nada más bueno mayormente su problema está bien le hacemos su fórmula no te preocupes vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos Damiana de San Luis Tetepehuan Gurma Milenrama Malvavisco alfalfa bastarda hojas menciono de nuevo Damiana de San Luis Tetepehuan Gurma Milenrama Malvavisco alfalfa bastarda bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toman como agua de uso ahora las cápsulas utilizamos lo siguiente cayena con lecitina de soya utilizamos también romasa con vitamina B9 linaza albajaque entonces fue lo siguiente cayena con lecitina de soya romasa con vitamina B9 linaza albajaque de estas cápsulas una de cada una y que las tome antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola ¿con quién hablo? bueno buenos días si buenos días te escucho ¿quién habla? soy la señora Rosario Hernández Herrera bueno Rosario adelante te escucho mire este tengo una gastritis ya de hace muchos años si últimamente pues me está dando mucho mucho problema si porque todo me cae mal al estómago como que todo me y sé que es la gastritis porque otras veces ya he tenido los mismos síntomas me tomo algunas plantas y se me me compongo y este pero todo me cae mal al estómago todo lo que lo que como últimamente como que ya no ya no resisto así pues los alimentos que como porque como que me provocan mucho reflujo bueno vamos a resolverlo el estómago dolor de la boca del estómago si y este pero ya tengo muchos años que me hicieron hace en el en el 2021 en junio del 2021 me hicieron en una prueba del ecobacter pylori pero no tengo o sea salí normal no no tengo el ecobacter bueno este entonces este pues no sé yo este me es o sea para me dicen que para poderme este componer que a lo mejor necesito tomar probióticos no no te preocupes aquí te les asigno mira vamos a escribir la fórmula utilizamos menta verde estafiate matlali jarilla amarilla tomillo alucema menta verde estafiate matlali jarilla amarilla tomillo alucema mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y lo vas a tomar antes de cada alimento ahora vamos con con suplementos entonces levadura de cerveza aceite te digo de bacalao alcarabea ajo entonces fue levadura de cerveza bacalao alcarabea ajo una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias también a maximino muchas gracias maximino gracias maestro me despido con una frase de michelle corden el talento gana partidos pero el trabajo en equipo y la inteligencia hace ganar los campeonatos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a todos